El verano en Miami sigue, pero yo sé que por ahí en el mundo ya está cambiando la temperatura dentro de unas semanitas Y yo pasé por ahí Miss Closet Boutique, y tú sabes cómo yo sé que está cambiando la temporada Por los colores, mi hermana, así que mira lo que compré Dios, si parezco Miren esto Ok, tiene un tejidito de lo más bonita Aquí arriba, perdón Tiene un tejidito de lo más bonito Y después viene como que blanquita así Y yo tengo esta situación súper grande Pero esto tiene su... Ay, qué bebé, mírenlo Amé esto Amé esto, lo puedes poner with sneakers, with flip flops Lo puedes poner con unos wedges, unos taconcitos Verdad que ya se bota Miren qué lindo Para los que no conocen el flow Este es el tipo de vestido que a mí personalmente me enamoró de esta tienda Esto Es como una sedita Una cosita suavecita Que tú no... Ay, así Tú vas por la vida Como que mi amor no me importa nada Los billes los tengo pagos Esto puede ser de playa Como pira el mercado Como para montarte un avión Y irte de vacaciones Igual Lo puedes cerrar hasta de abajo No tienes que enseñar la pierna Como yo Pero Miren lo que es sexy Le pones un cinto Vamos a ponerle un cinto aquí imaginario Ay, es que es mucha tela Le pones un cinto, mami Y cambia totalmente de vestido Este vestido a Amy también le hace unas cositas Donde ella le hace unos cositos aquí así Anyway Hay muchas cosas que hacer con este vestido Está súper rico Y es súper light para viajar Mírame este flow Tú estás chequeando este flow Mi amor Aquí es lo que hay Esto dice lo mismo calle 8 Que Punta Cana Que Cancún Que el mercado Va a meter papa Oye Ay no Yo tengo que ir a tomarme una piña colada O un mojito A algún lugar Mírenme esto Me encantan las faldas ¿Por qué? Porque tú sabes que esta cosa Tiene que Corriarse Pero aparte de todo eso Me encantan estas cosas Que son súper flirty I love it Esto no es que Usted no tiene palabras Miren Siéntense Que este flow no se imita Por supuesto A menos que vayan a ir Mis closet boutique Y cojan el mismo Esto está genial Yo soy anti pantalones Si mi amor Me dio por esto ahora Porque No sé Siento que puedo Y la que puede Puede Yo soy una señora mayor Anti pantalones Siempre he dicho Que los pantalones Tienen que quedar así Para yo comprármelos Tienen que quedar así Para que Yo me tengo que sentir linda Sexy en pantalones Para yo comprarme Unos pantalones Y esto Estiran Si eres más gordita Que yo todavía Le puedes meter Te lo puedes poner Con cinto Sin cinto Te puedes sacar Tu pulovito por afuera Igual queda bonito Pero así parezco Como que No sé Estoy recogiendo Fresas en homestead Pero así me gusta más Y esto Lo puedes subir Con unos taconcitos Y una carterita De estas Que están así Todas escandalosas Y esta flor Puedes llevártelo Para cualquier lugar Oye Evil Closet Budik ¿Verdad? ¡Gracias!